Fue de casualidad Que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré De ti De ti Desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré Me enamoré De ti Desde que te vi Frente a mí Frente a mí Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender No lo logro comprender No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Me enamoré De manera imprevista Fue amor A primera vista Me enamoré De manera imprevista Fue amor A primera vista A primera vista A primera vista